Señoras y señores, de voz y caballeros, vamos a presentar en calidad de primicia La Cielo Bomba y en la voz del príncipe y la cumbia sanjuanera Stalin Zapata y su cielo cerrado Pensaste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocada En mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorado A mi vida ha llegado otra mejor Decías quererme con tanta pasión Igual te quería, eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero te pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvide Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvide Y aquí está tu grupo Cielo, cielo Serrano Siempre Contigo En los centros de Arista Y que dice Yoribuse La roca de Lica Por todo el Perú Alegría, alegría Así Música 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 Sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Yo creí que era sincera Yo creí que era sincera Sincera Con mi cariño Sincera Con mi amor Sincera Con mi cariño Sincera Con mi amor Música Me engañaste Me engañaste Me humillaste Me burlaste De mi amor Me engañaste Me humillaste Me burlaste De mi amor Ahora ya No somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Ahora ya No somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Sigue tu camino Y vete ya Ya no quiero verte nunca más Sigue tu camino Y vete ya Ya no quiero verte nunca más ¡Ahora!